Cosas hermosas, una brosa de maní Esa falta de los ojos, sí o no, gracias a ti, gracias a ti Sí o no, gracias a ti, gracias a ti Cuando me dejas, no me gusta su riqueza 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 Que nos da nueva sonida, que nos corren, 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 que nos corren cosas. Y de cosas tenemos al lado de nosotros. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!